Una idea más para hacerle la comida a sus niños. Voy a mostrar cómo le preparo una pasta a mis chiquillos. A ellos les gusta mucho la pasta y como ya sabemos a la mayoría de los niños les encanta la pasta. Así que, y pues nada mejor que uno preparar los ingredientes. Y para hacerla mucho más saludable, yo lo que hago es que le agrego vegetales a la pastita que preparo. Y lo primero que voy a poner a sofreír aquí en una cazuela que ya tengo con aceite de coco derritiéndose. Y ahorita voy a sofreír todo para preparar mi salsa para la pasta. La espumita que se mira es por el aceite de coco que se está derritiendo. Y le voy a agregar unas cebollitas. Antes que nada para que agarre su sabor el aceite. Y pues como les digo no hay nada mejor que darles uno la comida preparada en casa a los niños. Y si es agregándole verduras a sus comidas, le voy a poner el tomate. Y ya que mis tomates están así un poco precocidos, voy a agregar la verdura. Aquí va mi verdura. Es de todo un poco. Ahí tengo coliflor, zanahoria. Después hongos. Esta es calabacita amarilla. También le he puesto ahí apio, unos trocitos de apio, ejote. Y que más, que más lleva. Bueno, le he mixeado varios tipos de vegetales porque es una buena forma de hacerlos comer vegetales. Mis hijos no tengo problemas para que consuman el vegetal. Pero pues siempre ando buscando la forma de darles los vegetales de una y de otra forma para que ellos no se den cuenta de que están comiendo los vegetales. También le voy a agregar un puñito de chícharos. No se los voy a poner todos porque les quiero poner unos así enteros. Y aquí le voy a poner un poquitito de sal. Le voy a poner un poquitito de sal. Simplemente para que los vegetales vayan agarrando su sabor. Y ahorita los voy a licuar con un poquito de agua. Así. Le voy a agregar una taza de agua. Para que se me licúe muy, muy bien. Igual después lo tengo que colar. Aquí la voy a colar. Le voy a poner agua a la licuadora. Para utilizar el resto. Y que se me vaya haciendo más líquida. Miren, como pueden ver me quedó espesa. Pero aquí podemos agregarle más agua. Y dependiendo de qué tan líquida la queremos o qué tan espesa. Yo siempre, siempre la licúo para que mis hijos no sientan esas boronitas que se miran ahí. Las de catita del tomate y todo eso. Ahora en la cazuela voy a poner mis coditos y los voy a dorar un poco. Tengo mi pasta aquí. No le he puesto aceite, no le he puesto nada. Porque ya el sofrito de las verduras ya tienen aceite. Así que ya no le quiero agregar más nada. Simplemente quiero que aquí la pasta se precoza como dicen. Un poquitito nomás para que a la hora de ponerle la salsa no esté tan, tan dura. Y no me queden súper aguados después. Ahora sí, después de unos dos minutos de estarla moviendo. Ya mi pasta, algunos empezaron a agarrar su colorcito dorado. Y ya le voy a poner la salsita que ya tenemos previamente sazonada. Pero si queremos agregarle más sal, este es el momento. Aquí le voy a bajar el fuego. Lo voy a cocinar por unos 10 a 12 minutos. A fuego bajo. También le voy a agregar los chícharos que me habían quedado. Poquititos. Y lo voy a mover. Y lo tapamos un ratito más. Miren, así va mi pastita. Ya han pasado 8 minutos. Ahí está. Si les gusta que les quede con más, más espesa. O digo, con más caldo. Pueden agregarle más agua al principio. Ahorita ya no. Pero a mis niños les gusta sequita. Así que yo la dejo hasta que quede bien seca. Ya está cocida. Ya está blandita. Muy, muy blandita. Y pues ahorita vamos a darles de comer porque ya este es el resultado final. Ahí tengo los 3 platos para mis chiquillos que ahorita van a comer el lonche. Y lo van a acompañar con unos pulpitos de salchicha y su frutita como todos los días. Así que ahí está. Este es el plato de la niña más chiquita. Ella ya se comió su mandarina. Y ahorita ellos les ponen un poquito de queso parmesano. Y bueno, espero les haya gustado este video. Que les dé una idea más para hacerles la comida a sus niños. En estos tiempos que están todo el día en casa se nos complica un poco. A estar viendo qué les damos de comer. Pero miren, aquí está una opción muy fácil. Todo preparado en casa. Y rico. Yo sé que esta pastita no se mira del color rojo como normalmente lo dejan la pasta de tomate que ya venden. Pero les aseguro que de igual manera está delicioso. Como pueden ver ellos les fascina, les encanta. Está poquito caliente, ok. Ya le puse el quesito parmesano. Y ahorita si van a comer o a cenar o a desayunar. Buen provecho. Digan provecho. Buen provecho. Octo Sausage.